Dirigentes del PAN en Guanajuato calificaron como un exceso la fiesta en la que participaron diputados federales del PAN, entre ellos el guanajuatense Luis Alberto Villarreal. No obstante, el dirigente estatal del partido sostuvo que a su parecer, el video solo muestra un diputado bailando. Ayer, el reporte índigo reveló un video en el que aparecen al menos tres diputados federales de Acción Nacional en una fiesta realizada en una lujosa mansión, la cual tuvo lugar en Puerto Vallarta. Al respecto, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores, indicó que todos los servidores públicos deben cuidar su comportamiento al ser figuras públicas. Yo creo que es un exceso, yo creo que hay que tener prudencia y medirse en la parte interna en cuanto al tipo de eventos, pero también creo que es un evento particular y es un evento privado y ahí sí yo no puedo, como presidente del partido lamento que se den a conocer hechos como estos, que deben de ser mucho más prudentes y más cautos en el actuar. Sin embargo, aseveró que él en el video solo vio a un diputado bailando y señaló que las personas que aparecen en la fiesta no deben ser prejuzgadas, especialmente las mujeres. Yo me preguntaría a ustedes si ustedes cuando van a una fiesta no bailan y eso daña la imagen del medio en el que trabajan si están en una fiesta. O sea, al final es una fiesta privada que él sale bailando y pues yo creo que todos ustedes y yo hemos estado en algún momento en una fiesta y hemos bailado. Si nos graban bailando, pues ya es el juicio de cada uno lo que estamos emitiendo. El dirigente estatal subrayó que se deben investigar dos cuestiones. La primera, si fue utilizado recurso público en el festejo y la segunda, el origen del video. ¿Quién grabó? O sea, ¿quién de los que estaban ahí graba? Y luego el origen de la grabación y lo que mueve a publicar la grabación desde enero hasta ahora en agosto, ¿no? En tanto, el dirigente del PAN en León, Alfredo Ling, señaló que el comportamiento de Villarreal trasgrede la mística del partido. No obstante, indicó que la primera línea de investigación podría ser que fue un militante del propio partido el que filtró el video. Fernando Velázquez, Zona Frank.